Tú estás aquí, desde mucho tiempo antes de existir Cuida de mí, protegiendo mi manera de vivir Tú y yo somos más que dos, hoy el corazón Eres agua en mi boca y ven Amor, toma lo que yo te puedo ofrecer A tu lado renaceré Diferencia a mis males, mi desierto a tus glaciares En todo lo que me falta me acompaña Desde el campo a las ciudades, mías son tus soledades Cuando la noche se apaga, tú me das tu luz Aliviará a cada herida a cicatrizar Y aliviará cada lágrima que sé que aún caerá Tú y yo somos más que dos, hoy el corazón Eres agua en mi boca y ven Amor, toma lo que yo te puedo ofrecer A tu lado renaceré Diferencia a mis males, mi desierto a tus glaciares En todo lo que me falta me acompaña Tú, desde el campo a las ciudades, mías son tus soledades Cuando la noche se apaga, tú me das tu luz Me das tu luz, así eres tú Cuando la noche se apaga, tú me das tu luz Me das tu luz, así eres tú Cuando la noche se apaga, tú me das tu luz Diferentemente iguales, mi desierto, tus glaciares En todo lo que me falta me acompañas tú Desde el campo a las ciudades, mías son tus soledades Cuando la noche se apaga tú me das tu luz Me das tu luz, así eres tú Cuando la noche se apaga tú me das tu luz Me das tu luz, así eres tú Cuando la noche se apaga tú me das tu luz